Amarilla es la alegría, la tristeza es azul. Y la ira será roja siempre que te enfades tú. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Gracias.